... Muchísimas gracias por venir, con el señor Intendente que nos acompaña. Y bueno, hacer realidad y entrega de lo que fue la gran fiesta de Reconquista en la corrida, en donde invitamos a todas las instituciones a participar activamente de los festejos del cumpleaños de nuestra ciudad, que no es poco decir que realmente sumar a todas las instituciones educativas, las instituciones intermedias, los clubes, las vecinales, todas las instituciones que realmente forman parte de la historia de nuestra ciudad a los festejos de nuestro cumpleaños. Así que hoy hacer realidad la entrega de los elementos deportivos, que lo venimos haciendo ya desde hace varios años, siempre por ahí cambiando el escenario, a veces lo hacíamos en la municipalidad, otras veces en la secretaría. Bueno, hoy decidimos hacerlo acá en la Casa del Bicentenario. Sabemos que estos elementos deportivos por lo menos pueden apalear la segunda parte del año, en la parte de la educación física, en la parte recreativa a las escuelas. Así que un humilde aporte desde la municipalidad a la participación activa dentro de las actividades propuestas por nuestra secretaría. Así que gracias por la participación, gracias por el compromiso, gracias por estar siempre en nuestra corrida, que es la corrida de ustedes, es la corrida de todos, porque es como decimos nosotros, siempre trasciende ya una gestión municipal y es una fiesta deportiva, social y cultural, que está instalada desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad y en toda la región. Así que nada mejor que ser partícipe de esta gran fiesta. Y bueno, nuestra gestión se caracterizó por hacerla siempre en víspera del cumpleaños de nuestra ciudad, para que justamente podamos festejar activamente el cumpleaños de la misma. Así que nada más repetir el agradecimiento y el acompañamiento y el reconocimiento de nuestro señor Intendente, que siempre nos dejó trabajar libremente tomando este tipo de decisiones, que sabemos que son acertadas porque ayudan a fortalecer, en este caso, las escuelas. ¡Gracias!